Polémica por las cifras de pobreza en Jujuy. Ante la ausencia de datos oficiales, estudios privados estiman que la mitad de la población en la provincia es pobre. Un trabajo realizado por la consultora mendocina Evaluacom instaló una vez más el debate. Allí se utilizó el método que el INDEC abandonó en el 2009 y se configuró una canasta básica con alimentos, vivienda y algunos servicios, entendiendo que son los elementos básicos para que una familia alcance un nivel de vida digno. Posteriormente, se cruzó ese dato con el ingreso promedio de las familias en cada provincia. Los resultados para Jujuy fueron alarmantes. De los 24 distritos que conforman la Argentina, Jujuy es el tercero más pobre. El costo de la canasta necesaria para superar la línea de pobreza se ubica en 14.285 pesos por cada núcleo familiar a diciembre de 2015. El 48.5% de los jujeños no alcanzaba esa cifra al momento de la medición. Sin embargo, el panorama parece ser aún más complejo. Tras la aceleración del proceso inflacionario durante el primer trimestre de 2016, el costo de la canasta básica trepó a los 18.000 pesos siempre, según la consultora Evaluecon. Nosotros realizamos este trabajo semestre a semestre en todas las provincias argentinas, teniendo en cuenta datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, encuestas propias de la consultora, y teniendo en cuenta cuáles son las familias que pueden estar por arriba o por debajo de la línea de pobreza, entendiendo como línea de pobreza una canasta básica total promedio para una familia tipo con dos chicos en edad escolar. Estamos hablando de una canasta básica total promedio real en nuestro país, no una canasta básica como en su momento medía el INDEC, que por cierto la dejó de medir allá por el año 2013, y que tampoco reflejaba lo que una familia tipo, sea cual sea la provincia del país, necesitaba para poder llegar en condiciones dignas a fin de mes. En base a esto uno determina y cruza datos de cuáles son las familias que están por debajo y por arriba de la línea de pobreza en cada una de las provincias argentinas. Un 48,5% de los hogares no alcanzarían esa cifra. Cuando uno coteja estos datos con los datos que por ahí en su momento tenía el INDEC para la provincia de Jujuy o para otras provincias, se encontraba con que estos porcentajes eran muy inferiores a esto, y evidentemente porque tenían una canasta muchísimo más baja y porque solamente toman los grandes centros urbanos para hacer estas mediciones. A estos datos se suma el histórico trabajo que sostiene la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, a cargo del economista Carlos Aramayo. Los datos de Aramayo y su equipo son un tanto más desalentadores. El académico sostiene que la canasta en Jujuy se aproxima a los 21.000 pesos, en condiciones ideales, y la pobreza atrapa a la mitad de los jujeños y alcanza el 52% de la población. Lo cierto es que el Estado jujeño ha desertado en la tarea de relevar la situación social en la provincia. Frente a esto, los estudios más serios ubican bajo la línea de pobreza a medio Jujuy. Nosotros señalamos que, medido la cantidad de población, según el nivel de ingresos promedios que tienen las familias en la provincia de Jujuy, era posible calcular un 52% de pobreza en la provincia de Jujuy y un 15% de indigentes. Esto, desde ya, en muchas ocasiones presentamos los fundamentos técnicos de lo que era el relevamiento de la encuesta permanente de hogares en la provincia de Jujuy, del nivel de ingresos del núcleo familiar, que es lo que lleva en definitiva a determinar cuántos están en situación de pobreza y cuántos están en situación de indigencia. Para superar la línea de pobreza en Jujuy se necesita de mínima 17.000 pesos y para una canasta óptima se necesita 21.000 pesos. Según la información que tenemos a diciembre del año pasado de la Junta Interna de ATE que trabaja en el INDEC, en Jujuy el ingreso promedio de las familias no superaba los 12.000 pesos. Por lo tanto, coincidimos con el informe de esta consultora mendocina y a nosotros nos confirma el cálculo hecho en la Cátedra de Economía de la Facultad de Humanidades que decía desde hace varios años que había que seguir atentamente este tema porque según nuestras investigaciones efectivamente el 52% de la población de Jujuy es pobre y el 15% es indigente. Música 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 Música